Hola queridos seres ilimitados, mi nombre es Felipe Corrales, soy Master Coach Trainer en Programación Neurolingüística de LibreMente. Estoy feliz de tenerte aquí, de resolver estas preguntas de por qué la PNL está haciendo que la gente logre cosas que eran imposibles para ellos, para sus mentes. Entonces, prepárate porque te voy a compartir cosas muy interesantes. ¡Gracias! Y a la comunidad y a las personas respuestas, resolviendo inquietudes, contándole la verdad de lo que pasa en nuestro mundo de LibreMente, que es programación neurolingüística y el método de LibreMente. Te quiero contar una experiencia que tuvimos en nuestro viaje a India. Resulta que estábamos entrando a un templo en Brindaban y era un templo, si no estoy mal, del señor Shiva y el gurú que nos estaba acompañando en ese momento, en la entrada del templo, un chico, tenía un canasto tapado, lo levantó y en ese canasto estaba una serpiente, una cobra. Yo nunca en mi vida había visto una serpiente cobra, pues en Colombia no son como muy comunes. Y resulta que este hombre, pues este hombre vivía ya desde hace muchos años, se puso de todos los colores, casi se desmayaba. Y bueno, fue muy gracioso porque mi esposa y yo en ese momento no nos vio nada, estuvimos muy tranquilos. Y él nos miraba como que atemorícesen también, o sea, como que asústese. Y pues no nos dio nada y le dijimos, no, ven tranquilo, no importa. Entramos al templo y él siguió muy incómodo en la situación de ver esa serpiente. Él seguía como muy incómodo, muy incómodo. Nosotros ya habíamos olvidado a la serpiente, estuvimos ahí, hicimos un ritual con el señor Shiva. Y bueno, ya nos fuimos para el ashram. Resulta que cuando estábamos en el ashram, él nos preguntó por qué estábamos tan tranquilos, que si ya habíamos visto una cobra antes. Pues yo le había dicho que las había visto en televisión. Pues Discovery Channel, Nat Geo nos muestran mucho estos animales, pero nunca los habíamos visto en realidad. Y le dijimos, es que tú tienes una fobia. Entonces nos dijo, pero ¿cómo así? Es que es normal tenerle miedo a las serpientes. Y le dijimos, no es normal, no todo el mundo tiene que tenerle miedo. Podemos tener respeto, más no miedo. Y le explicamos, hicimos un ejercicio sobre él de pura rápida de fobias. Fue sorprendente hasta la hora que ese gurú ya va, mira a las serpientes, inclusive a veces las toca y nos da las gracias. Y ahí es donde yo digo que la PNL hace cosas que son imposibles para la mente de las personas. Lo logro. Entonces a mí también me ha pasado. Yo a los inicios cuando conocí la PNL, a través de programaciones que hacía constantemente, logré reprogramar mi vida, logré reprogramar mi amor propio, el amor en pareja, la economía, y logré también cambiar todo el tema de mi salud. Yo era una persona con muchas dolencias, joven, muy joven y con muchos problemas, con arritmias, cardíacas, con gastritis, con dolores de cabeza, migrañas. Y hoy por hoy, después de tantos años de haber reprogramado tantas cosas, he logrado superarlas y entender que sí es posible cambiar los patrones de vida con la programación neurolingüística. Bueno, entonces, ¿para quién es la PNL o la programación neurolingüística? Para todo tipo de persona. Desde que tú estás en la barriga de mamá hasta que estás súper viejo, puedes recibir programación. Inclusive, si no te has dado cuenta, uno de los programadores más fuertes que tenemos es el televisor. Ese televisor que tienes en casa a veces prendido donde me estás mirando, es un programador muy útil para hacer que las cosas surjan en tu mente. Entonces, por eso a veces las noticias programan a las personas con el miedo, por eso a veces estos videos que son de temas positivos programan también a las personas y las empoderan. Entonces, funciona demasiado bien. Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Me encantaría que me dejes tu comentario, que nos cuentes qué tal te ha parecido. Recuerda también, suscríbete, dale me gusta y comenta nuestro video. Y también, muy importante, si deseas entrenarte con nosotros, sé un Practitioner, Master o Coaching en programación neurolingüística con nosotros. Entra toda tu información acá abajo. Acá vas a ver en la descripción el enlace para inscribirte a nuestros cursos. Y te esperamos en nuestras aulas de clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!